La primera conclusión es que la Lohils es una buena ley porque pone el consentimiento en el centro de las relaciones afectivos sexuales y creo que ese es un avance que España ha hecho en la línea que establece la Unión Europea y que establece la legislación más avanzada en materia de protección de los derechos de las mujeres de todo el mundo y eso es una gran noticia, tener el consentimiento en el centro de las relaciones. Cuando no hay una relación consentida hay un abuso, hay una agresión sexual y eso yo creo que por primera vez lo hemos visto todos claro. Segunda conclusión muy positiva, que los protocolos han funcionado. El protocolo de la discoteca funcionó, todo el mundo actuó correctamente y actuó para proteger a la víctima, para acompañarla, para dar la cobertura, para que no se sintiera sola y yo creo que eso es tremendamente positivo. La sociedad acompaña la ley y eso es motivo de satisfacción enorme. en el momento 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 en el